De esta manera, el cubano Marcelo Hernández llegó a su gol número 103 en nuestro país. El delantero lleva anotando en dos juegos consecutivos con los brumosos. El gol es un premio para mí en lo personal, para jugar bien. El gol es un premio, entonces hoy más que el gol, destaco la disposición mía para jugar, para tener la bola, para encarar, para hacer lo que me gusta hacer, para ser el Marcelo que siempre soy. Hablar de Marcelo Hernández es sinónimo de historia, porque el cubano cuenta con 103 goles en 181 partidos en el fútbol nacional. Empató al histórico goleador Cartagines, Randall y Chiqui Urenes y a Norman Gómez. Además, está una anotación de igualar a Juan Callazo. Más allá de que podía haber concretado una u otra más, pero bueno, me voy contento sobre todo por la parte grupal y sobre todo también por el rendimiento personal. Marcelo Hernández participó en un 61% del total de los goles de los brumosos en esta temporada.